se realizaron distintas inspecciones a 300 empresas en la región norte, Laguna, Centro, Carbonífera y Sureste. En la información que compartió el titular de dicha dependencia, se dijo que dentro de estas revisiones se detectaron a 40 menores de edad. 14 de ellos pertenecen al municipio de Saltillo, donde se analizó la situación y se buscó una sanción correspondiente según el actual de la empresa. Y ante esto, la titular señaló que es importante realizar continuamente estas inspecciones para poder conocer y evitar violaciones hacia los derechos de los trabajadores. Vamos a escucharlo. Hay uno que acabamos de iniciar, precisamente un procedimiento porque no cumplía con el salario mínimo. Ya iniciamos un procedimiento que corresponde a la dirección de inspección y ya se inició ese procedimiento para que se regularice, que es lo primero que les pedimos que se regularicen y en su caso si no se regularicen, pues entonces implica una sanción económica.